Hola a todos, a otro video más de Batman Arkham City, vamos a continuar que lo dejamos aquí después de salvar a esta enfermera que está acá y nosotros tenemos que ir para allá ¿se puede por acá? o... bueno, 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 bueno bueno nooo estamos en la mierda ¿what? wow ¿se da puro contraataque? si, por lo visto mira, hijo de puta pero bueno hay una menos supongo no veo nada no veo nada no veo nada uno menos listo damas y caballeros permítanos presentarles la futura supongo que esto se puede destruir no, es una puerta es una puerta, así que algo tiene que tener ah, se puede destruir no las ciudades como Gotham aún no está escondido no, hay y las personas que vivan en ellas se asfixiarán por la contaminación que crean con el tiempo a ver, algo va a salir, algo va a sal... nada todavía no la señal del localizador sigue más allá de esa puerta pero parece que lleva décadas sellada los asesinos estarán usando otra forma de entrar estos deben de ser los famosos guardianes mecánicos de ciudad maravilla parece que sus obras eran muy avanzadas detecto una especie de cinta de memoria que usaban casi un vídeo primitivo a lo mejor puedo escanearlo y analizarlo o sea, básicamente traje de bandan es una puta computadora a ver maldita sea, los datos están incompletos a buscar más esto es mucho más avanzado que la tecnología que debía de haber en aquella época parece que los datos están guardados en una memoria compartida a lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardianes a lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardianes ¿dónde están los demás? hola hola me lo llevo me lo llevo a ver a ver a ver a ver hasta el agua bueno mucho no aguanto ese ya está acá acá arriba seguramente debe haber uno o no que no se puede el agua no 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 Están como nuevos Ah, bueno, bueno, bueno Bueno Ya Gracias Y hay alguno más Eh Este mundo está perdido Las ciudades como Gotham Crecerán hasta que el infierno surja de sus aceras Y continúe hasta el cielo Las estructuras se elevarán hasta la paz No era, no, o sea, no me quería colgar de acá Es necesario Solamente me quedaría una más Una más Una más y listo Ah, lo que me costó encontrarte Los vídeos de seguridad Me muestran por dónde se fue la asesina Ha debido de usar una entrada secreta Tengo que encontrarla Ya Ya Uy, lo que me costó encontrar esto Parece que aquí encaja una espada El protocolo 10 comenzará en 4 horas ¿Qué hay acá? ¿Qué hay esto? ¿Qué hay esto? Ya casi estamos Estás muy jodido Se acaba de desmayar O así Mira cómo baja la vida Mira cómo baja la vida Bruce ¿Puedes oírme, verdad? Tienes que entrar en la luz Tu padre y yo te estamos esperando Te hemos echado mucho de menos Tienes que hacerlo Necesitamos que lo hagas, Bruce Bruce Bruce, Bruce, ¿me oyes? Tus constantes están bajando Es como si cayeran en picado Tienes que encontrar eso que estás buscando Ahora mismo ¿Cuánto tiempo tengo? Gracias a Dios No pienso adornártelo A este paso yo diría que unos minutos En serio, Bruce Tienes que decirme qué quieres que haga ¿Qué le digo a Tim que haga? ¿Sabes? Como no... Lo conseguiré Estamos en la mierda Es por acá, ¿no? Supongo Dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes Supongo que con este estado no me harán pelear Me gustaría correr Pero bueno No me dejan Toma Hola, Talia ¿Cómo nos has encontrado? He reconocido a tu guardia personal Solo tenía que... Seguirla Por favor, mi señora Me ha engañado Vete Ya me encargaré de ti luego No hacía falta dejarte arrestar Para verme, Bruce Después de la noche que pasamos en Metrópolis Podías haberme llamado No he venido por ti ¿Dónde está Raz? Se ha vuelto a morir Necesito que le despiertes Solo un verdadero sucesor puede comparecer ante el gran Razalm Mi padre siempre quiso que estuviéramos juntos Para dirigir su ejército Imagínate Tú Yo Un mundo mejor Ah Tu cara ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? He venido para ocupar mi lugar a tu lado ¿Quieres convertirte en un asesino? ¿Por qué iba a confiar en este cambio? ¿Has visto mi cara? ¿Crees que no he cambiado? ¿Estás preparado para las pruebas del demonio? Debes demostrar que estás dispuesto a cegar una vida Para salvar al mundo Estoy preparado Pues que comiencen Las pruebas Pero que no estamos condicionados de hacer ninguna prueba Estamos hechos mierda Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños Luchando contra la enormidad de la creación He visto cosas peores Nada puede prepararte para lo que viene ahora El destino decidirá tu suerte No fallaré He escuchado esas palabras cientos de veces Esperemos que tengas razón Estamos hechos mierda Es que estamos hechos mierda Tu viaje comienza atravesando esta puerta Empecemos ¿Estás seguro, Bruce? Solo un hombre ha superado este calvario ¿Intentas convencerme de que no lo haga? Claro que no, es que... Solo quiero que estés seguro Cuando la sangre del demonio entre en acción Estarás tú solo Como siempre Pues que los espíritus tengan piedad Bienvenido, detective Soy el gran raza del gul Ante ti se encuentra la prueba del demonio El santo grial Simplemente bebe el calé Es así de simple Fondo blanco Eso, fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco Nota como la sangre del demonio corre por tus venas Restaurando tu salud Y doblegando tu voluntad Bueno Tu siguiente tarea es muy simple Sígueme por este mundo Y habrás completado la prueba Pero si tocas algo por el camino Morirás Batman, deja las drogas Te hace mal Supongo que con esto Altera entre las bombas en picada Y una subida firme Para cubrir grandes distancias rápidamente ¿Qué cosa, qué? ¿Esto? No, esto es bomba de humo La tecnología no te ayudará en este reino, detective Que no sé qué En las pruebas del demonio debes basarte en el instinto Olvídate del mundo real La tecnología no te ayudará en este reino No sé, ¿bomba de qué? ¿Sostener? Pero es que no me... En las pruebas del demonio debes basarte en el instinto Olvídate del mundo real La tecnología no te ayudará en este reino No, no No entiendo nada No sé cómo se usan esas bombas Alterna entre bombas en picada y subida firme Para cubrir grandes distancias ¿Es que? Es que... La tecnología no te ayudará en este reino, detective No, no es así Bueno, más o menos Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas Para salvar al mundo del mal que lo destruye Saben que te desponen el camino ahí, pero... Ok, vamos para acá, Joss, soltamos, vamos para acá Y jodido A ver, no, ah bueno, digo, otra vez tengo que hacer todo de nuevo, no, no Ok Ok, nada, hijo de tu buena madre Llevo? Sí ¿Qué? ¿Qué? Eres tú aquel que he estado buscando detective Y ve, aquel que me sucederá Y ahora, sigamos Clicado Ahora hacia arriba ¿Hacia abajo? No O sí ¿Eres hacia abajo? No Lo estoy quieto No 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 Entiendo Sí, era en el medio No sé por qué antes no me agarró La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don Bueno, 600 años, está bien Es mucho, pero tampoco es tanto Esto para agarrar velocidad Vamos por aquí La madre que te parió Quiero dejar esto ya hecho Por lo menos Vamos No, Batman Vámonos No, creo que me pasé Es que lo tengo que hacer para agarrar velocidad Ahora, hacemos así Vamos bien Bajamos Excelente Bien No es tan complicada Veo que tu cuerpo se debilita La pequeña cantidad que te he permitido beber Solo te mantendrá con vida unas pocas, pero valiosas horas Es hora de que tomes la decisión definitiva Y... ¿Qué hago? Ah, por acá No, 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 casi me voy a la mierda No, 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 no Ay, que difícil controlarlo No, estamos en la mierda Estamos en la mierda Lo sabía Es difícil controlar a Batman Por acá Esto lo había hecho bien Bajé de más Venga que es la última Venga Llego, llego Listo ¿Ya? Dime que ya está Bueno Cuidado, cuidado, cuidado Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Se cayó? Aleluya Oh, genial Completa este desafío final Y la sangre del demonio Te dará el don de la vida eterna ¿Badaman se va a mover inmortal? Venga A ver has hecho bien detective ahora ven a buscarme y a cobrar tu recompensa bueno yo creo que vamos a dejarlo por aquí porque ya hemos puesto 31 minutos así que espero que les haya gustado si es así dijeron un like, un comentario y se pueden suscribir al canal si no es así les pueden un dislike que no pasa nada y nos vemos en el siguiente video